Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo mis dos ediciones sobre la saga 28 días después y 28 semanas después De la que por cierto espero una tercera entrega Así que vamos a ver que contienen estas dos ediciones y como son Comenzamos Comenzamos con 28 días después en este caso la edición pertenece a la colección Icon De Fox en la que podemos ver un infectado y el título y el fondo totalmente en blanco Con tonos rosas y rojos sobre el infectado Estas ediciones con portadas súper sencillas No sé, no me terminan de gustar este tipo de portadas Pero bueno, era una forma de conseguir la película En el lomo tenemos el título 28 días después, el símbolo de las películas Este de aquí y está editada por 20th Century Fox Y luego, en contraportada tenemos tus días están contados La sinopsis en cuanto a contenidos adicionales Tenemos comentarios de Danny Ball y Alex Garland Escenas inéditas, paseo por Londres, el tren abandonado, matanza en la carretera, taxi Suecia, los infectados en la casa y suelo Tenemos finales alternativos Irán en estado puro, como se rodó 28 días después Galería de imágenes, series y trailer de cine Storyboards animados Y el vídeo musical de Jack Knife Lee O sea que en cuanto a extras es bastante completa En cuanto a las características técnicas Tenemos en idiomas Castellano 5.1 DTS y 5.1 DD Inglés 5.1 DTS HD MA Francés 5.1 DTS Ruso 5.1 DTS Checo 5.1 DD Húngaro 2.0 DD Entre otros subtítulos Tenemos castellano, inglés, francés, holandés, sueco, noruego Entre otros Ahora vamos al interior En el que tenemos el disco sigrafiado exactamente igual Que la portada Así que sin más pasamos directamente al menú Y aquí tenemos la segunda entrega 28 semanas después Que personalmente me gusta más que 28 días Sobre todo por la escena del beso que inicia la infección Me parece bastante bruta Y me encanta Y a día de hoy sigue poniéndome los pelos de punta Esta edición no es española Es de Zabi La compré allí Entonces me salió bastante barata Ahora mismo no recuerdo el precio Pero ya os puedo asegurar que era bastante barata La portada Mejor también que 28 días después Tenemos el título El símbolo Aquí en rojo Y los dos personajes protagonistas Rodeados De zombies y gente muerta En el lomo También tenemos a los dos protagonistas El título Y está editada también por Fox Y en contraportada Tenemos una contraportada sosa Con la sinopsis Una imagen del menú Luego los extras Que en este caso son comentarios del director Juan Carlos Fresnadillo Y productor Enrique López Lavín Tenemos escenas eliminadas Con comentario adicional Código rojo El making of de 28 semanas después Con contribución de Danny Boyle Fiatus Los infectados Y volviendo a la acción Y luego los trailers en alta definición En cuanto a características técnicas Tenemos inglés 5.1 DTS HD Master Audio Alemán 5.1 DTS Y castellano 5.1 DTS También en subtítulos tenemos Alemán, noruego, castellano Entre otros Vamos al interior Y tenemos el disco Cedigrafiado Con parte de la portada El logo completo Y el título Vamos al menú Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox De 28 días después Y 28 semanas después Que personalmente Como he dicho antes Prefiero la segunda entrega A la primera Pero ambas están bastante bien Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!